Noticias de Venezuela, estos son los titulares Estados Unidos dice a europeos que negociar con Nicolás no es la solución para Venezuela Guaidó descarta consulta pública para alargar el periodo del parlamento Clientes de Pedefesa alistan últimos embarques de crudo por restricciones de Estados Unidos Congreso español a favor de apoyar a la oposición venezolana Y de esta manera comenzamos con las informaciones Estados Unidos señala a la Unión Europea que negociar con el gobierno de Nicolás No es la solución para Venezuela Insistiendo en que no se puede dialogar con el gobierno socialista Carrie Filipe Zee, subsecretaria adjunta en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental Del Departamento de Estado Dijo que la comunidad internacional no debería enfocarse en discutir el aplazamiento O no de las elecciones legislativas en Venezuela Convocadas para el próximo 6 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral La alta funcionaria se dirigió en particular al jefe de la diplomacia europea Joseph Borrell, según sus palabras Esperamos que ese mensaje sea realmente claro para nuestros socios internacionales Y específicamente para el alto representante Borrell Para que comprenda que no se trata de personas que van a celebrar elecciones libres y justas No deberíamos estar negociando con ellos Dijo Filipe Zee Venezuela está sumida en una profunda crisis política agudizada Desde que Nicolás asumió un segundo mandato en enero del año 2019 Tras cuestionadas elecciones Filipe Zee dijo que el reciente informe de la ONU sobre presuntos delitos en Venezuela Prueba que Nicolás debe dejar el poder para permitir una transición democrática La funcionaria estadounidense instó también a la Unión Europea A usar los hallazgos de esa misión internacional de investigación Iniciada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU Hace un año para imponer más sanciones a personas del entorno del gobierno del país caribeño Nicolás necesita dejar el poder para que tengamos alguna posibilidad de elecciones libres y justas Dijo durante una videoconferencia organizada por el grupo de expertos Atlantic Council En convocación de la 75 Asamblea General de Naciones Unidas El líder socialista sigue en el cargo con apoyo de las fuerzas de seguridad Y de sus aliados Cuba, Rusia, China y en los últimos tiempos Irán No se va a preguntar nada sobre alargar el periodo del parlamento Dentro de las preguntas de la consulta a la voluntad popular No está a alargar el periodo de la Asamblea Nacional Así lo dejó claro el líder de la oposición Y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó En rueda de prensa Al finalizar un acto con personal médico beneficiado Con el bono que comenzó a pagar este mes El diputado reconocido como presidente encargado de Venezuela por 57 países Detalló que la consulta popular acordada en el pacto unitario presentado al país Prevé preguntas sobre la emergencia humanitaria que vive Venezuela Sobre cuál será la bandera de lucha para lograr una transición Y en relación con el apoyo internacional que tienen las fuerzas opositoras en el país También consultado sobre la visita al país De enviados de Joseph María Borrell Alto representante de la Unión Europea Guaidó aseguró que tenemos la capacidad de ganar las elecciones por amplio margen Pero ese no es el tema Es lograr unas elecciones justas, libres y verificables Es decir, no es aplazar, es suspender las elecciones Guaidó presentó igualmente un balance sobre el programa Héroes de la Salud En ese sentido solicitó a la Asamblea Nacional Evaluar la ampliación del programa a otros sectores vulnerables del país Le pido al Parlamento que evalúe la ampliación de este programa a otros sectores vulnerables Es importante salvar vidas mientras luchamos por salvar al país Esto es necesario, es urgente y vamos a ampliarlo Expresó De la misma manera, el parlamentario denunció Que los beneficiarios del bono han presentado constantes problemas Un puñado de clientes de largo plazo de la venezolana PDVSA Ha comenzado a reducir el comercio con la petrolera estatal Al programar los últimos cargamentos a zarpar desde el país sancionado Antes de una fecha límite impuesta por Estados Unidos Dijeron fuentes cercanas a las decisiones El gobierno estadounidense ha dado a las empresas que incluyen a la española Repsol La italiana Eni, la India Reliance y la tailandesa Tipco Plazos que oscilan entre octubre y noviembre para poner fin a las exenciones autorizadas Bajo el régimen de sanciones que les han permitido hasta ahora recibir petróleo venezolano Dijeron las fuentes Con las elecciones estadounidenses aproximándose en noviembre La administración del presidente Donald Trump Busca aumentar la presión sobre el mandatario venezolano Nicolás Cuya reelección en 2018 no fue reconocida por la mayoría de las naciones occidentales Repsol, que desde fines de 2018 Ha estado recibiendo crudo en virtud de un acuerdo de canje con PDVSA Autorizado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos Permitiéndole a la empresa española cobrar deuda pendiente Recibió este mes su más reciente cargamento de petróleo venezolano En el tanquero Delta según programas de exportación de PDVSA Por su parte, Eni, que actualmente recibe crudo En virtud de un acuerdo de intercambio similar al de Repsol Planea tomar un cargamento de petróleo venezolano a finales de este mes En el tanquero Delta Cap Time Y probablemente otro en octubre Antes de cerrar temporalmente su comercio con PDVSA Según los documentos y una fuente de la compañía El Congreso Español aprobó una proposición no de ley Presentada por el Grupo Conservador del Partido Popular, PP Para dar apoyo a la oposición democrática de Venezuela Que contó con el respaldo del Partido Socialista, PSOE Pero no de Unidas Podemos, su socio en el gobierno de coalición La formación izquierdista justificó su negativa En que lo que debe existir es un acuerdo entre el gobierno de Nicolás Y la oposición venezolana Así como un compromiso de respetar los resultados de las elecciones El Partido Popular había llevado la propuesta a la Comisión de Exteriores del Congreso Con el objetivo de llegar a ver una Venezuela libre En la que primen la libertad, la justicia y la paz Según expresó su diputada Belén Ollo Ollo defendió la necesidad de acabar con la represión política Así como con la nula voluntad de democratización que existe en Venezuela Y para ello instó a los diferentes grupos políticos a llegar a un acuerdo Que les permita continuar la lucha por el cumplimiento de los derechos humanos La representante de Ciudadanos Liberales, Marta Martín Mostró la disposición de su partido de votar a favor de la propuesta Con una enmienda que pide que España reconozca a los políticos legítimos de Venezuela Y no los propuestos por Nicolás Por parte de la ultraderecha de Vox Víctor Coelho calificó de hipócritas a los grupos políticos Que obvian lo que está haciendo el gobierno socialista en Venezuela El PSOE votó a favor de la propuesta del Partido Popular Mientras que la formación de Unidas Podemos Aliados de los socialistas en el gobierno votó en contra La proposición no de ley Que es una petición política Ha salido adelante gracias a los votos a favor Además de los de PP y del PSOE De Vox, CS y PNF Unidas Podemos ha votado en contra Hemos llegado al final de las noticias de Venezuela Gracias por acompañarnos Suscríbete, dale like al video Y deja tu comentario Hasta una próxima emisión